Ricardo Gareca prepara un super chile para golear a la selección peruana. El tigre Gareca y enojo con la prensa peruana previo al debut de Copa América. Esto y más en una nueva edición aquí en Gol Viral. Arrancamos con toda la info ahora mismo mis cracks futboleros. Ricardo Gareca y su sorpresivo desaire a la prensa peruana. Solo respondió a medio chileno previo al Perú vs Chile por Copa América 2024. El ex seleccionador de Perú fue abordado por medio de comunicación nacional en su llegada a Dallas y tuvo inesperada reacción al ser consultado por Jorge Fosati. El Perú vs Chile se vive con mucha anterioridad y es que se trata del debut en la nueva edición de la Copa América y un clásico del Pacífico. Sumado a ello habrá un reencuentro cargado de emociones y polémica. El estratega Ricardo Gareca se volverá a ver con sus exdirigidos. El tigre que hizo historia con la bicolor al romper una sequía de 36 años sin clasificar a un mundial y conseguir un subcampeonato en el departamento con Mebol chocará con los peruanos este viernes 21 de junio a las 19.00 horas de Perú en el estadio AT&T Stadium por el grupo A. Precisamente el entrenador argentino llegó a Dallas a horas de la noche del lunes 17 para realizar sus últimos entrenamientos de cara a su estreno oficial. Salió del aeropuerto de dicha ciudad y se dirigió a su movilidad junto a integrantes de su comando técnico. En el camino se vio abordado por la prensa y tuvo inesperada reacción con un medio de comunicación de Perú. ADN de Chile le consultó a Gareca sobre sus sensaciones previo a su primer partido en la Copa América. Todo bien, gracias a Dios todo bien, fue su escueta respuesta. La emisora sureña volvió a preguntarle, esta vez sobre su rival de turno. Contestó de forma concreta nuevamente. Llegamos bien. En ese momento el periodista de América TV, medio peruano, formuló dos incógnitas y sorpresivamente no obtuvo una contestación del flaco. ¿Qué conceptos de enfrentar al profesor Fosati? ¿Qué consideración le tiene a él? exclamó el reportero, mientras que Ricardo solo atinó a mantenerse en silencio. Una conducta del gaucho que podría reflejar su distanciamiento del país incaico. La padula mandó advertencia a Ricardo Gareca. Los más de siete años no han sido en vano. Ricardo Gareca caló hondo en el futbolista peruano. Es por ello que desde la bicolor salieron múltiples mensajes positivos hacia el flaco cuando asumió la dirección técnica del clásico rival Chile, pero ahora todo parece haber cambiado. Claramente los jugadores nacionales buscarán el triunfo de su país cuando se midan ante el Tigre en la Copa América. En ese sentido, Gianluca la padula, quien fue convocado al cuadro blanquirrojo por primera vez durante la era del argentino, le mandó una advertencia a pocos días del clásico del pacífico. Le tengo un gran cariño al Tigre, pero será un gran partido contra Chile. No hay sentimentalismo, solo hay Perú, declaró la pagol luego de vencer a El Salvador en duelo amistoso por fecha FIFA. Posible once de Chile para enfrentar a Perú de la mano de Ricardo Gareca en el inicio de la Copa América 2024 Chile, el último bicampeón de la Copa América iniciará su participación en el torneo de selecciones enfrentando a Perú en encuentro válido por el grupo A. Chile, el bicampeón de América por ganarla en 2015 y 2016, dirá presente en medio de un nuevo proceso bajo el mando del entrenador argentino Ricardo Gareca. El ex técnico de Perú buscará reeditar las buenas actuaciones que tuvo con el cuadro incaico en pasadas ediciones de la Copa América, esta vez con la roja y con miras a encontrar la mejor versión de un seleccionado cuya prioridad es volver a disputar un mundial. Como ya lo hizo con Perú en su momento, Ricardo Gareca dejó a figuras de Chile fuera de la convocatoria a la Copa América 2024. Arturo Vidal y Gary Medel no formarán parte de la escuadra chilena que buscará reconquistar el máximo torneo de selecciones del continente. De esta manera, el público verá un once de la roja muy distinto al que está acostumbrado, el equipo de Chile para enfrentar a Perú en la Copa América 2024. Según las tendencias de Ricardo Gareca, el posible once titular estaría conformado por Claudio Bravo, Guillermo Maripán o Igor Lichnovsky, Gabriel Suazo, Mauricio Isla, Eric Pulgar, Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez o Diego Valdés, Alexis Sánchez, Darío Osorio, Víctor Dávila, Oven Breretón y Eduardo Vargas. En cuanto a la formación, según lo que hemos visto de El Tigre Chile, saldría a jugar contra Perú con un dibujo táctico de 4-2-1-3. Puesta en Perú, la selección chilena, liderada por Ricardo Gareca, arribó a Estados Unidos y tiene por delante el debut en la Copa América frente a la bicolor. ¿Cómo está el ánimo para afrontar esta Copa, profe? Todo bien, gracias, yo todo bien. ¿Cuáles son las sensaciones para enfrentar a Perú sobre todo? Estamos bien, llegamos bien. Pocas palabras del Tigre al arribo. ¿Qué concepto de enfrentar al profesor Fosati y al profesor Gareca? ¿Qué consideración le tienen? Del entrenador rival, prefirió no hablar. La Roja sumó su primer entrenamiento en tierras norteamericanas. Fue en el complejo deportivo Texas Christian University, ultimando detalles de... ¿Qué tal, muchachos? Estamos con Aldo Corzo acá en vivo. Aldo, cuéntanos cómo va construyéndose el ambiente en una Copa América, donde, escuchando a los compañeros de Colombia, de Uruguay, de Argentina, por ahí Perú, nos genera tanta ilusión. ¿Qué les puedes decir a ellos? Bueno, la ilusión ustedes son las que la generan, no es nosotros. Nosotros somos los jugadores que estamos representando al país. Nosotros estamos bien como grupo. Estamos fuertes. Tenemos mucha ilusión en nosotros, en la relación de una buena Copa América. Si por ahí, si no hay una ilusión, yo creo que es por parte más de otro lado que de la nuestra. Nosotros sabemos que somos fuertes en la Copa América, sabemos que tenemos un grupo muy unido, así que eso creo que es nuestra mayor motivación. ¿Sientes que llegan bien? ¿Sientes que llegan bien después de lo mostrado, digamos, en estos cuatro partidos que ha tenido la selección con Fosati? Sí, de hecho, vamos a llegar bien. Obviamente que todo proceso nuevo tiene un tiempo de adaptación, que es normal, pero el grupo está bien, como te digo. Más allá del sistema, todo creo que la actitud es buena y creo que eso nos va a ayudar mucho para lo que es el primer partido. Aldo, ¿qué tal el calor? Aficiante, por cierto, lo estamos sintiendo aquí bastante. Pero entrenar a esta hora, ¿cuán recomendable puede ser, crees tú? No, normal. Es parte de, ¿no? Creo que hemos estado en varias Copas Américas, en varios eventos deportivos, partidos de eliminatoria y siempre sabemos que es normal, ¿no? Obviamente que hay que tomar nuestras precauciones, pero bueno, para eso está el PSG, para que tome todo eso en cuenta, ¿no? ¿Alguna ansiedad por el debut? ¿Alguna ansiedad por el debut, Aldo? Para Canal N en todo el país. ¿Cómo se viven estos días previos al debut, además, ante un rival que genera tanto como Chile y ante un viejo conocido, que es Ricardo Gareca? Sí, bueno, más allá de que esté ahí el profe Gareca, creo que pensamos más allá, ¿no? Sabemos que es un rival directo en el grupo, donde nuestra idea es ganar, ¿no? Creo que es la idea para poder avanzar. Así que, como dije antes, tenemos mucha ilusión. No que mi hijo subiste colega, que no hay ilusión, pero para nosotros se hay, pero bueno. No hay parte de los colegas de muchos países. Ah, ya, ya, pero yo pensé que de ustedes, que no creo, ¿no? Entonces, nada, como tío, estamos bien. Sabemos que es un rival directo, pero hay que saber bien las cosas para ganar ese partido. ¿Y esos torneos cortos qué tan importante es sacar un buen resultado? Yo siempre pienso que el primer partido es súper importante. Hay que sacarlo adelante. Aparte que solo pasan dos. Entonces, hay que ser más contundentes. ¿Te acostumbraste a formar parte de selecciones que siempre pasaron la primera fase, la fase de grupos por lo menos, que estuvieron en instancias finales. Eso, ¿hasta qué punto hace que se fortalezcan mentalmente, no? Pensando en que conocen cómo se juegan estos torneos. Sí, bueno, gracias a Dios. Siempre que he estado en la Copa América hemos pasado fase. Dios quiere que sea igual ahora, que no sea la excepción. Como tío, nosotros somos un grupo fuerte, que es lo que más juega en este tipo de torneos. Y creo que, como dije antes, va a ser nuestra mayor motivación y arma para todo lo que viene. Aldo, ¿qué se genera en el grupo, como grupo fuerte que hablas, de que se hable más de lo que Ricardo Gareca conoce de la selección peruana en cuanto a ustedes? ¿Qué se genera en el grupo eso? Yo no lo escucho de ningún lado. Yo no sé lo que piensan, lo que dicen. Si piensan que Ricardo Gareca sabe más que otras personas, bueno, se dan sus comentarios, ¿no? Pero nosotros pensamos en nosotros, en lo que tenemos ahora. Y como grupo todos, ¿no? Jugadores, comodos técnicos, dirigentes. Sabemos que tenemos que estar al 100 para dar los mejores en la Copa. ¿Es importante, Jorge, cómo va a llegar algo al jugador en el grupo, en ese manejo que tienen las relaciones personales con ustedes? Sí, sí, bastante. Creo que ya conocemos. Bueno, yo lo conozco a este Jorge bastante. Es uno de sus fuertes, así que él ha llegado bien al Jorge peruano. Como te digo, hay un ambiente de armonía, de positivismo, así que tenemos fe que nos ve bien. Última pregunta, última pregunta por acá. Voy a preguntar por el sistema. Tus compañeros han mencionado mucho el sistema. Tú eres de los que mejor lo conocen y más aún trabajando con Fossati. Ya que es la última y he estado un poquito alejado, te mando una segunda en esta. Pensábamos que tenías grandes chances de arrancar. Creo que Araujo lo ha hecho bastante bien y quería pedirte una reflexión sobre eso. La primera sobre el sistema y la segunda sobre la titularidad de tu compañero Araujo. Mira, como dije antes, ¿no? O sea, cada sistema nuevo tiene un tiempo de adaptación. O sea, nunca es fácil, ¿no? Pero siento que el equipo ha ido de menos a más. Creo que cada partido ha crecido con el sistema. Siempre habrán cosas por mejorar. Siempre, en cualquier formación o en lo que sea. Así que, bueno, como te digo, estamos en este proceso. Para eso también es la Copa América, para eso. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay que sacar un buen resultado, ¿no? Que al final también es importante para los objetivos de una selección, ¿no? Y, bueno, de hecho, el trofe es el que hace el equipo. Obviamente yo quiero jugar, ¿no? Creo que es normal. Miguel lo ha hecho muy bien, así que al que le toques, obviamente yo sé que lo va a hacer bien, ¿no? Hay que esperar nomás o jugar. Ya será la selección de Jorge, pero creo que lo más importante es que la selección gane. Y bueno, amigos, así terminamos con una nueva edición futbolera del día de hoy. Comenta qué te parecieron las novedades del día de hoy. ¿Crees que Perú logrará un triunfo ante la Chile de Gareca? Déjanos tu comentario en la caja de abajo. Nos vemos muy pronto.